y bueno muchachas vamos a empezar con la limpieza es algo muy rápido es una rutina por las mañanas como pueden ver por aquí les estoy dejando mi facebook para quien quiera ir y unirse y estoy recogiendo las cositas más grande y dando una barriguita chicas como pueden ver siempre tengo un poquito de tiradería en el piso pero pues igual no es tanto es algo del diario y pues cuando mi esposo sale de trabajar pues si deja todo tirado en la sala es cierto sale muy cansado a veces trabaja hasta las 10 de la noche 11 12 o ya de plano cuando el cuerpo ya siente muy cansado ya para trabajar a las 8 o por muy temprano a las 7 pero muy pocas veces para temprano siempre trabaja está muy tarde pues ni modo de decir que no pongas tus fotos aquí así que vamos a estar recogiendo todo lo que queda en la sala muchachas también quería agradecerles a todos mis seguidores por estar aquí siempre conmigo ya somos más de 620 suscriptores y eso me tiene muy feliz chicas créanme que no saben que qué satisfacción tan grande siento y quizás para muchos van a decir que son poquitos pero yo para mí igual es lo máximo los quiero mucho amigas a todas bueno muchachas seguimos barriendo aquí había quedado he quitado casi lo más grande y nada más queda como el polvito y la tierrita vamos a continuar barriendo para ya empezar a limpiar este todo lo que es todo lo que es mi cuarto entender la cama y todo vean aquí lo puse en rápido porque si se tarda uno siempre un ratito y pues no quería quitarles mucho tiempo chicas a mí amo amo mi recámara muchachas no me saben me encanta este espacio me encanta como está decorado en mi cámara y vamos a continuar con la sala como les digo es una limpieza muy rápido y es algo de todos los días por eso no están viendo que estoy sacudiendo y todo eso simplemente estoy reacomodando las cosas porque siempre las quita uno ya en las tardes y vean chicas a mí me encanta poner estas cobijitas tengo tengo tres cobijitas esta blanca una negra una azul y una rosa son cuatro y quisiera una amarilla pero pues ahorita como es tiempo de calor pues en parecido no hay nada ya no la sabe pero en cuanto las vuelvan a traer voy a comprar vean aquí estoy limpiando lo que son las repisas y las cositas pues como no tienen casi polvo solamente les doy una pasadita y quedan listas continuamos con la limpieza muchachas chicas las quiero invitar a suscribirse a mi canal les traigo un poco de todo limpieza decoración y ahora también estoy incluyendo maquillaje y también voy a incluir lo de Herbalife quiero que vean es decirles también lo quiero vender pero aparte de todo que también lo quiero probar para que ustedes vean si funciona o no funciona yo se los estaré diciendo y como pueden ver pues ustedes en los vídeos van a estar checando si funciona en mí o no bueno mis chicas aquí ya estamos limpiando la mesita ya casi está todo limpio ya no me falta dar una trapeadita en la cocina también está prácticamente limpia el comedor ahorita lo voy a limpiar y allá atrás pues también ya tengo limpio nada más voy a lavar el patiecito y queda bien el baño también está limpio ya nada más es de trapear toda la casa si pueden ver al espejo redondo también ya le quité el color dorado de alrededor le puse como ese cafecito que le hice las decoraciones ven aquí ya había lavado los trastes pensé que se estaba grabando pero no chicas aquí vamos a comenzar a trapear vamos a una trapeadita rápida a esta ya la última pasada porque ya lo había hecho fuera de cámara y al último le estoy dando esto nada más para que ven que cuando uno hace las cosas todos los días pues es más fácil mantener la casa limpia y en un ratito ahí traigo mi toalla cuando me seco mi cara porque así sube uno mucho la verdad y luego tenía el clima apagado y pues ya se imaginarán bueno muchachas también les voy a estar dejando por aquí a la imagen del grupo de facebook para que vayan y se unan también es vivir tu hogar y somos a 15 muchachas 14 perdón 14 somos 14 en las que estamos ahí de administrador así créanme que les va a encantar todas son este tienen su canal y créanme que hay cosas muy buenas ahí todo para los vídeos y en verdad que les va a gustar así que anímense y vayan a unirse también ustedes chicas yo estoy trapeando con un poco de pino y cloro solamente un poquito de cloro no es mucho pero miren qué rico huele me encanta como huele la casa al final me encanta el olor a pino y 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